Desde el corazón de la capital estadounidense y en donde ocurren las noticias que nos conectan, a lo largo y ancho del continente y desde el epicentro de los eventos que hacen la historia del mundo. En tu idioma, La Voz de América nos conecta en la plataforma de tu preferencia. Con información veraz, balanceada y precisa. La Voz de América ofrece a sus audiencias y afiliadas la promesa que nos dio vida hace ocho décadas. Estos valores siguen siendo hoy nuestros pilares en los formatos que te informan de manera inmediata y en los que te conectan con los tuyos más allá de la noticia. Vivimos los valores del periodismo independiente. Porque en un mundo donde la verdad es cada vez más difusa, La prensa libre importa. La prensa libre importa. ¿Cuál es el ritmo que está teniendo hoy la política venezolana en estas últimas horas? Nuestras audiencias siguen creciendo. Los reconocimientos al trabajo que viven nuestros periodistas nos confirman el camino recorrido a su lado. Miramos al futuro para seguir creciendo con base en la misión que ha guiado nuestra historia, la búsqueda de la verdad. Ustedes son parte crucial de esta historia y con esta visión los invitamos a seguir fortaleciendo nuestra alianza. Porque donde quiera que nos lleven las tendencias, la tecnología y el futuro de la información, juntos seguiremos haciendo historia. Porque la prensa libre importa. ¡Gracias!